Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Realmente, cuando convocatoria me convocó a participar en esta reunión, creo que no debo haber tardado más de 10 segundos, es decir que sí, porque creo que este es el tiempo donde tenemos que acordarnos también de estos grandes hombres y de lo que significaron para el movimiento obrero. Y digo particularmente, no solamente este tiempo por todo lo que implica el contexto histórico en el que se da esta reunión, sino porque hoy también creo que podemos compartir este recuerdo y este homenaje con la gesta del 27 de abril de 1979. El 27 de abril de 1979 fue el día que el movimiento obrero, una parte mayoritaria de la dirigencia sindical y de los trabajadores, se paró frente a la dictadura cívico-militar que había arrasado el país a partir del 24 de marzo para decirle que había un pueblo que resistía, que había un pueblo que no se había amilanado frente a una decisión brutal de la Junta Militar y de su Ministro de Economía de hacer una tarea que el propio Martínez de Hoz calificó como dar vuelta la página de la historia en la Argentina. Y quiero recordar, porque vale la pena recordar hoy, que eso significó arrasar con todos los derechos, las conquistas y las instituciones de los trabajadores. Las principales víctimas, el objetivo principal de la dictadura cívico-militar fue terminar con el Estado, con un Estado que era el Estado del Bienestar más parecido al Estado protector de los países desarrollados, terminar con un proceso de industrialización que con sus dificultades se había instalado en la Nación, pero esencial y fundamentalmente quebrar al movimiento obrero organizado, terminar con sus conquistas laborales e iniciar una etapa donde el sindicalismo quedara en el recuerdo. Tan es así que pocos meses después del golpe se hizo una encuesta obligatoria entre todos los trabajadores se demandaban un formulario para que pudieran decidir si querían seguir afiliados o no al sindicato confiados en que en esa campaña terrible que empezó el mismo 24 de marzo, porque acá debe haber gente que se debe acordar que en televisión lo que se veía eran los tanques parados en las puertas de las fábricas, los carros de asalto parados en las puertas de los sindicatos, para mostrar con la imagen claramente quién eran los destinatarios y las víctimas de ese golpe militar, a pesar de eso la inmensa mayoría de los trabajadores votó seguir perteneciendo a los sindicatos en los que estaban. Ni siquiera ese terrorismo que empezaba, estoy hablando a los 9 o 10 meses, ese terrorismo de Estado que estaba empezando a dejar sus efectos tremendos en la sociedad argentina, les quebró la voluntad a los trabajadores en términos de pertenencia a un movimiento obrero. Ese 27 de abril, para todos nosotros, para mí en particular es un motivo de personal orgullo y creo que tiene que ser el orgullo de todos nosotros porque ahí empezó una tibia, posible resistencia a las políticas de exclusión y de exterminio que se instalaron en la Argentina. Dicho esto, creo que el recuerdo nos lleva a la figura de Tosco, a la figura de Saúl Ubaldini y a la figura de Germán Natana. No quiero ni pretendo ser más original que todos los que me han precedido en el uso de la palabra porque cada uno de ellos expresa efectivamente lo que se ha dicho y no hay que ponerles ni buscarle otros aditamentos. Agustín Tosco es la expresión más fiel de un sindicalismo combativo, un sindicalismo de la izquierda, un sindicalismo que no planteaba cuanto peor mejor, un sindicalismo que no llevaba a la derrota sistemática y permanente a los trabajadores que representaba, muy por el contrario. Se cuidó mucho de que cada una de las batallas que daba en defensa de los trabajadores concluyera en un triunfo y en un avance de la clase. Ese era Agustín Tosco. Por encima de eso, por encima de cualquier otra cosa, era un líder sindical querido por los trabajadores y respetado aún en la diversidad por otros dirigentes sindicales. Y ojalá, ojalá el ejemplo de Agustín Tosco permaneciera en la memoria y en el accionar del sindicalismo que él supo representar con tanta, diría yo, con tanta convicción, con tanta certeza de cuáles eran los pasos que había que dar. Saúl Ubaldini, Saúl Ubaldini es la resistencia a la dictadura. Saúl Ubaldini fue uno de los que participó el 27 de abril, del que hablaba recién. Pero Saúl Ubaldini tuvo otra gran responsabilidad, inmensa, inmensa, y la ejerció como nadie, que fue ser el secretario general de la CGT en la recuperación de la democracia. Y jugó de la mejor manera que había que jugar, sabiendo claramente que no iba a dejar un minuto de defender los intereses de los trabajadores, pero sabiendo que en esa instancia finalmente la prioridad fundamental, y ahí estuvo parado en el balcón al lado del Foncín en defensa de la democracia. Saúl Ubaldini no solamente es un gran líder de los trabajadores, sino que es un gran hombre de la democracia. ¿Qué decirle Germán Andara? Germán también se dijo, y me voy a repetir, es el símbolo de la lucha contra el proyecto neoliberal de los 90, pero también es el dirigente sindical que entendía que junto a la defensa inclaudicable de los derechos de los trabajadores, estaba también la política, reivindicar la política como una herramienta de transformación. Y Germán Andara creía en esa posibilidad y la ejerció también inclaudicablemente. Y todos sabemos, y seguramente todos ustedes saben, lo que quiere decir que en todo momento defendió los intereses de los trabajadores en el tiempo difícil de los 90 y cuando tuvo que enfrentar una enfermedad que no le impidió seguir siendo una referencia histórica y finalmente inolvidable. Primera aparición de una fractura adentro del movimiento obrero que era desde adentro del movimiento obrero, que no pertenecía ni se la podía acusar de ningún amarillismo, de ninguna ruptura para debilitar. Fue realmente la búsqueda de una alternativa, que después la historia procesó. Pero el ejemplo que vio Germán Andara con su actitud, con su generosidad y con su humildad va a ser inolvidable. Por eso acá estamos hablando de tres dirigentes sindicales, pero estamos hablando también de tres hombres, de tres hombres con virtudes que lo adornaban y que todos los que lo conocieron le reconocieron siempre, siempre. Y eso también habla de ellos, también habla del rol que jugaron. Siempre abiertos, siempre solidarios, nunca sectarios, nunca excluyentes. Así se hace política, así se construyen mayorías, así se une a la clase trabajadora, aún en la diversidad, que ese es el desafío que tenemos por delante. Porque aquellos tiempos de una clase trabajadora con grados de homogeneidad que hoy ya no existen, nos obligan a los nuevos desafíos y a los nuevos respuestas que el movimiento obrero deberá dar. Pero no quiero terminar, para dejarles la palabra a los oradores de fondo, no quiero terminar sin recordar también que estos hombres dejaron e hicieron un aporte fundamental a la construcción política en el movimiento obrero. Ellos fueron partícipes de un momento, de una etapa fundamental de la historia de la lucha de los trabajadores, que fue el tiempo en que el movimiento obrero tenía programas. El programa de Huerta Grande, el programa de La Falda, el programa de las EGT de los argentinos, los 26 puntos de Guandini, ejemplos de agenda, ejemplos de programas del movimiento obrero que tendremos que recuperar. Porque no es en la reivindicación de los trabajadores donde se agota la lucha popular, es también sobre la base de la reivindicación de los trabajadores donde se sustenta la lucha popular y la recuperación de los derechos. Y quiero contarles que hace poco tiempo me puse con motivo de un trabajo que tenía que hacer a leer esos documentos, a leer todos y cada una de las reivindicaciones que contenían esos documentos. Y les puedo asegurar que el 80% de los puntos de esos programas son hoy realidad efectiva del gobierno de Néstor y de Cristina. Porque ahí estaba planteado la lucha contra la orden externa, estaba planteado la defensa del pleno empleo, estaba planteado la reivindicación de las paritarias, estaba planteado el consejo del salario mínimo, estaba planteado la recuperación de las emprendas locales, estaba planteado en Argentina libre, justa y soberana, como nos enseñó Néstor, como lleva adelante Cristina. Vamos compañeros, no se los digo a los del capital también, que mierda, vamos a seguir por los aires, vamos a dar la pelea, como la dio Gustavo, como la dan todos los compañeros en todos los frentes. Gracias compañeros, muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias Carlos, gracias, gracias por la emoción, gracias por el calor. Y hay que reconocer que Carlitos Tomada la humildad, la humildad de convocarlo y que viene. El candidato a diputado y es candidato a legislador con todo orgullo, ese Carlitos Tomada que hoy nos acompaña con Coco Hulauste, con el compañero Abad, con parte de su familia que no quiere ni que la nombre, pero esto es su corazón también, vino con parte de su familia y una compañera que conocemos desde el exilio, la compañera Alicia Llenzano, que también lo acompaña a Carlitos Tomada, vino Tomada como militante, como ministro y también como amigo. Gracias Carlos, gracias. Gracias.